Chica lo que quieras mi amor Te juro que no tengo ninguna mujer en mis contactos ¿Ah sí? Sí ¿Y qué tal Azuceno, Jessica, Brendo, Lauro, Julio? Ahí está, te lo dije Dime algo que me haga sentir mujer ¿Tienes razón? Hola Elsa Frost Sí, yo hago la voz de Jack Frost en el origen de los guardianes Te mando un beso Y si la luna te dice algo, tienes que creerle Saludos Aquí, todas como prueba de embarazo Positivas mamacita, positivas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!